Con exactamente 7 personas Digan algo amiguito En callado puto Bueno Espero que vamos a estar ahora mismo en directo A la 1 de la mañana Y no Son a las 12 Pero para llegar Mientras dure este anuncio Allí en Facebook Les espero por allá Traigan donaciones De este video no voy a cobrar nada Y bueno Espero que disfruten del video Muchachos Les gustaría conseguir Las mejores camisetas raras Sobrenaturales Y perturbadoras Donde tú te puedes comprar Una camiseta bien chida De memex Comics Animes Y memes Entra ya Y compra la 1 En este enlace Que me muero de hambre Y ayúdame a salvar el mundo Ay Mira esa maceta Pero mientras tanto Lo que está pensando Maokai Y Iber Gof of Trolling 1,14,0,12 La pesadilla del arranque Mi crush El ex Su amigo El hermano Su padre Yo No puede ser Cielo ¿Quién es Tartas de ti Ani? Irri ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Está dentro de mí Lo siento muchacho Vas preso Cuando estás escuchando música Y empiezas a imaginarte La música en video Cuando cargas a los mancos Con tu PC del gobierno Imagínate si tuviera un arma De verdad Fornite Apex El hijo ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Después de ver Después de tantos años Al fin Tengo lo que buscaba Ani Hashtag Chuta viejo ¿Quién no ha conseguido Un skin hashtag? Yo Cuando estás de camino Vino por la calle Y de repente Ves a dos mains En una moto Acercándose Supongo Que se acabó Ayuda Mi cabrón Al sapo Please No 0-9 Hoy un glam Please Report jungla 4-0 El team Vi De visto ¡Diud! 7 minutos Y ya va así La mierda Cuando el jungla Ganquea al enemigo Intentando ganquearte Lágrate antes De que te haga Mi puta Rompas en el caso De Nasus loco No te acerques A mi línea Nasus Dame ese Far Far El Far Dame Far Renodando conexión Ah Le di una embolia Viejo Ese personaje Que te obliga A comprarte Cierto Ide Set El Sonia Smalser Pagín de Mercurio Y la hoy La Santa Biblia Los soportes No tienen daño ¿Me estás retando? Cuando tu amigo Nuevo En LOL Va a rankear Una vez que empiezas Ya no hay vuelta atrás Cuando estás haciendo el blue Y el mid Se acerca Te estoy vigilando Guazowski Cuidadito Cuando vas a escribir XD Y tiras el flash Y tiras el flash Ey wey Oye invocador Esa wea no era Pero mira Lo único Demuestra que eres mujer Puto No tengo micro Su madre Se acercan pruebas De la región De clash Prepárense Porque formaremos Grupos de invocador Se ve borroso Vamos A recompensarnos A ustedes Con un nuevo Trayecto de URF Para todo el siguiente Pache Se acercan pruebas De re Se acercan pruebas De regiones De clash El 5 de agosto Comenzará la creación De equipos Y bla 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 El modo de clash No está disponible Debido a un mantenimiento Oh shit Every one When Eliasoo Soporte Se encuentra Con el team Mojungla Oye Parker Estás demente Oh este es viejísimo Acércate Tengo que decirte algo La próxima vez Que le des El último golpe Al war Que estoy quitando Te voy a dar Una hostia Que no vamos A morir Los dos Tú del golpe Y yo de la onda expansiva Y sigue igual De gracioso Como no recuerdo Ah Un H muriéndose Linterna Tres doritos después H se murió igual Baby ¿Por qué No me pide La paga? Porque Nadie brilla más Que Y ven Ah Wayne Se enfrenta El próximo equipo Que ganará El mundial Oye guapo Te hago lo que quieras Por solamente 50 Lo que quiera Y estoy para mañana Por favor No me lo esperaba Tú Yo Uno versus uno Manco Cuando quieras Uff ¿Cómo está ese panteón? Tengo que admitir Que me calienta Más que el sol De verano Me enamoré De ti No de la edad Que tienes Agente Hitler El FBI Aquiles Leonidas Gretos Oh no La sustancia X Ricardo Milos Mátalos Mátalos A todos Marco No Conoces bien Sus nombres Ah no Estás oriendo La mamada Humanos Son muy divertidos Cuando te descuidas Un segundo Por ir a guardiar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué era tan manco? Un wey llevando A su main Mastría 7 Con 5 millones De puntos Normales Ah Yo he bebido Esa miel De carne propia Chinga su madre El panteón Bien mamón Wey Yo vine aquí A jugar No Aquí se me Para el pito Cuando le pides A tus amigos Que si puedes Invitar A un platino A jugar No lo sé Bob Arruinaría Nuestro estilo Cuando Jarvan 4 Mata al Kane Toda la partida Ya basta Jarvan Estoy segura De que tu esposa Te perdonará Por dejar Que su alma Fuera tomada Por una criatura Sin remordimientos De la oscuridad Eres un monstruo Eres como Hitler Pero al menos Hitler se preocupaba Por los alemanes Oh Se Estuviste perfecto Quiero una explicación No gay No puede ser Aparezco en la portada El Atrox Allá al fondo A lo lejos Que ni se le ve Una mamada Diseñadores De Revolta el panteón Ah Los diseñadores Del proyecto Jeans Mis skin Mi personalidad Yo todo serio Mi margen estrenario Por Dios No puede ser cierto Solo queda Un campeón vivo Ahí Eres Ah Pero es un Veigar Su puta madre A ver Hijos de su Putísima madre Estoy Mamadísimo Me calientas Más El sol De verano Silas bailando Twerky Dame Esa Magia Pop Ay no Para Para Ustedes Están Mamando Con estos Memes Como que yo había Ponido en ese Alacky Que huevadas Cuando por fin Le dan Una esquina Un udí Con permiso Ahora pasa Un anciano 7-0 Yumi Que la Es Que diferencia Que huevadas Cuando vas En racha De 16 En victoria De TFT Y te sale Tu compa Con 10 De vida Hay cosas Que se tiene Que hacer Hijo De puta Vivi Legacy Cursor Como que murió Oh Por dios No Mamen Los chas Yang Irónico Esto que me lo vi Está muy mamón Y dice así Deja Deja Dátela Con esa Waifu ¿Por qué? Tiene pito Oh Mi profesión Ah Ahora que lo pienso Me hubiera encantado Bailar Como Ricardo Milo Si Ricardo Milo El pulsor Llévalos A Chal En el Por mí Ok Oh No No Voy a extrañar Ese pulsor No Ellos No 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 Minuto veinte, eso si es La chingadera Al fin un skin parodil Han pasado 84 Años, tengo hambre Tres comidas, no Y esta empanada No se pasa, que bueno que te Revolquearon, déjame presentarte A nuestra nueva compañera Adoro los compañeros Nuevos, es bueno Dulcismo, es un dulcismo placer De desgracia es el demonio Masacró a mi familia Te voy a tirar al pozo En una patada en el culo Yo controlando al panteón No le pegue Ah, pelea doméstica Y le pega con una Q De 1000 de May, que le sacan La hueva, Atrox, panteón Comunidad del Dol, odiar a Zoe El baile De Ricardo Milos, arruinaría La esencia de panteón, Nasus El curador de las arenas bailando Eliminamos El cursor del legado Conduciendo hasta el cielo See you again Mamma miss El punto es que voy a extrañar ese pulsor del legado No mames No sé cómo lo ahorra este meme ahora El ADC explicándole Al soporte que necesita Más las kills El soporte que ya va 12-1 La chingadera Un momento ¿Qué es un soporte con filo infinito y un...? Ay su mamá He enfrentado a muchos dioses Autoproclamado El peor tiene la cara de un niño Y entonces una niña voló sobre mí Y me destruyó un pueblo entero Con su rayo láser Cuando dices que vas a dejar el LOL definitivamente Y al mes siguiente vuelves a conectarte No puedes convivir con tu fracaso ¿A dónde te lleva eso? De vuelta a mí Épico La skin normales La skin prestigio ¿Es en serio, amigo? Esto es un video de encuentro a las diferencias Solo se puso una gorra a la mierda